Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro del planeta Viniste para llevarme Como el canto del mar entristecido Te fuiste pintando en trazos tan sencillos Viniste para quedarte Cuídame como un mortal Me dejaré al fin atrapar En los brazos de un gigante Cuídame como un mortal Me enamoré Fui invocando este canto que te sientes En un abrazo me desaparezco En tu perfume encuentro el consuelo Viniste para enseñarme Y en los secretos que guardan Estas nubes se entretejen Queriendo revelar Que viniste Y no me abandonaste Cuídame como un mortal Me dejaré al fin atrapar En los brazos de un gigante Cuídame como un mortal Me enamoré Fui invocando este canto que te sientes Fui invocando este canto que te sientes Cuando cambian de color Pero cambian de color Y en un suspiro Desaparece el dolor Cuídame como un mortal Me dejaré al fin atrapar En los brazos de un gigante Cuídame como un mortal Cuídame como un mortal Me enamoré Fui invocando este canto que te sientes Fui invocando este canto que te sientes Fui invocando este canto que te sientes Este canto que te siente